¡Bienvenidos a mi colegio! Me siento muy feliz de estudiar en mi colegio Nuestra Señora de Fátima de Manizales. Acá tengo muchos amigos, unos grandes y otros pequeñitos, que son hijos de policías, así como yo. También aprendo mucho de mis profes, que me enseñan cosas importantes, a descubrir, a soñar, a servir, para cuando sea grande tener mis conocimientos, valores y ser un ciudadano con su futuro de paz. Como este, mi colegio, hay muchos en nuestras ciudades de Colombia. Por eso, lo más bonito de los colegios de bienestar social de la Policía Nacional es que todos nos apoyamos. Somos muy humildes. Somos alegres. Somos del cambio. Somos más humildes.